Pues ya sabes señora consejera, solo le falta ahora que le saque a hombros a la señora Saez, le doy una vuelta por la plaza de Baluarte, fundamentalmente todo muy bien, todo perfecto. Eso sí señora consejera, más coordinación, más información, por lo tanto yo no sé cómo la saca a hombros y a la vez le recrimina que no hay coordinación y que hay falta de información. Por lo tanto nosotros, como le pedimos lo mismo, le pedimos más información y más coordinación, nosotros nos la sacaremos a hombros. Y por eso lo que queremos saber, cuáles son los motivos que han generado tanta imprecisión, indecisión y también falta de información sobre la próxima convocatoria de oposiciones de secundaria y formación profesional. Evidentemente una vez más la señora consejera intenta desviar la atención buscando en el baúl de los recuerdos algunas cuestiones que ya veré, pues ya veré señora consejera, ya veré, no se preocupe, usted ya tendrá tiempo de decir lo que quiera y como no tendré yo réplica, usted podrá decir lo que quiera. Pero también le advierto, luego hay una moción y yo tengo turno de intervención, le digo por si acaso, no vaya a ser que se confíe y no deje a los demás hablar o también nos va a limitar. Bueno, mire señora consejera, ustedes en lugar de generar tranquilidad, confianza, seguridad en esta convocatoria, ustedes están generando todo lo contrario, confusión, inestabilidad, incluso también incertidumbre y lo que es más preocupante, inseguridad. Yo no sé qué intereses dice usted que se están generando para que no salga adelante esta cuestión, no será por nuestra parte, señora consejera, y yo lo único que le pido, le exijo, si es posible, que de nombres y apellidos. No tire la piedra y esconde la mano, que eso es muy peligroso y más en un responsable político. Mire, lo que es una realidad no es lo que digamos Unión del Pueblo Navarro, sino lo que digan directamente los afectados, los implicados en la cuestión. Y podríamos recordarle qué pasa con los miembros de los tribunales que ustedes han elegido, qué dicen, se muestran indignados, desesperados en todas las reuniones que se les está convocando en el Departamento de Educación. Hablan de improvisación, hablan de falta de planificación y de previsión, hablan de falta de coordinación y lo dicen ellos, escúcheles, escúcheles cómo salen de las reuniones, de esas reuniones a las que se les están convocando. Incluso también, cómo el Departamento ha autorizado excesivas dispensas para no formar parte de los tribunales y que han generado quejas en otras personas que no han podido tener esa dispensa. Y por lo tanto, pregúnteles a ellos o a los miembros de los tribunales, pregunte por ejemplo también a los propios opositores a la plataforma, por ejemplo, de interinos que se ha configurado y que han dicho sentirse aturdidos, nerviosos y enfadados y que incluso no entienden la postura que usted ha venido defendiendo y lo dicen ellos. Yo solamente me hago eco de sus palabras y le dicen que no entienden su postura y le dicen que hay una inseguridad jurídica en las contrataciones que se van a establecer posteriormente. Eso es lo que dicen ellos y lo dicen señora consejera públicamente. Pero podríamos decir también que dicen los sindicatos afectados por la cuestión, que le están exigiendo rigor, planificación, previsión, que no haya, incluso alguno de ellos ha dicho que se vuelva a requerir los requisitos documentales que se precisan y vienen recogidos en la documentación y que no se han exigido como documento y lo dicen ellos y le dicen que les parece improcedente que a unos días antes de las convocatorias de las oposiciones pues se amplíen las plazas cuando en otras comunidades autónomas lo han hecho hace meses y han informado a los opositores hace meses. Sí, señora consejera, sí. Y si quiere podríamos hablar de comunidades autónomas. Nosotros hemos sido una vez más los últimos de la fila. Pero es que señora consejera, nosotros podríamos hablar también de que hay tribunales, señora consejera, y eso es lo que usted debe aclarar, si es cierto que hay tribunales para plazas en euskera cuyos miembros no conocen la lengua, esta lengua euskera, y que según parece ustedes les van a poner traductores, sí o no. Esas son las incertidumbres y las indecisiones y la falta de transparencia y la falta de información que se está generando en este caso concreto. Pero incluso también a la hora de hablar de la orden foral de contratación, señora consejera, aquella que tiene que sustituir a la 55 del año 2016 y que ustedes están todavía sin publicar. No creen que es más transparente y más justo que los opositores cuando se presenten a esta oposición sepan que si no pueden sacar la plaza fija puedan tener ya y saber el conocer cuál va a ser el sistema que se va a establecer para su contratación como interinos. No cree que es justo. No cree también que es justo y más transparente que en lugar del comportamiento que tienen ustedes se publiquen ya las valoraciones de los méritos y que no esperemos a que una vez realicen los exámenes. Pero, señora consejera, usted habla de que ha habido pocas rectificaciones ayer mismo. La última aclaración por parte del responsable de recursos humanos. Y esa es una cuestión que preocupa. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen el máster pedagógico y didáctico o similar? ¿Qué pasa con ellas? ¿Se van a poder presentar o no se van a poder presentar? Ayer hacía una aclaración el propio responsable de recursos humanos, pero cuando llamaban al departamento se les decía otra. Señora consejera, todas las personas incluidas en las listas definitivas de admisión van a poder presentar a los exámenes aunque no tengan los requisitos marcados por la convocatoria y no cumplan el real decreto del 276 del año 2007. ¿Lo van a poder hacer? Por lo tanto, señora consejera, esas son las incertidumbres. Ustedes están jugando con el futuro personal y profesional de cientos de personas. Y eso no es justo, porque la gestión es nefasta. No se puede hacer peor. Ahora saca usted la convocatoria que quiera. Yo le voy a recordar las últimas en las que todavía están sin resolver los recursos. En esta misma de secundaria y formación profesional, ¿qué pasa con los recursos que se han presentado todavía sin resolver? ¿O van a tener que recurrir a los tribunales directamente porque ustedes van a dar el silencio por callada? Por lo tanto, se lo pedimos en su día con las plazas de maestros de manera especial de inspección, le pedimos la dimisión, el CES, termino ya, señora presidenta, el responsable de recursos humanos. Y hoy se lo volvemos a pedir. La gestión está siendo nefasta. Y no porque lo digamos nosotros, sino que lo dicen fundamentalmente todos los implicados y afectados por su mala gestión. Muchas gracias.